En Ideas para vivir mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. El libro nos dice que ser optimista es una actitud de vida, una decisión que podemos tomar conscientemente. No se trata de negar la realidad, no se trata de negar las cosas negativas que pasan a nuestro alrededor, tampoco se trata de verlo todo lleno de mariposas y de colores. La vida no es una taza de Mr. Wonderful. El optimista no se autoengaña. Al contrario, ser optimista es ser consciente de la realidad, por negativa que ésta sea, pero trabajar con esperanza para conseguir transformarla. Por ejemplo, cuando el vaso está a la mitad, medio lleno y medio vacío, el optimista no se empieza a preocupar porque le falta el agua. Es consciente de que aún hay la mitad de agua, disfruta y agradece disponer de ese agua y se pone a trabajar para volverlo a llenar cuanto antes sin lamentarse continuamente ni desesperarse por la futura falta de agua. Es decir, que la persona optimista se orienta hacia la búsqueda de soluciones cuando las hay y hacia la aceptación cuando no hay más remedio. El optimista se autoempodera y se responsabiliza de sus problemas, busca soluciones. En el otro extremo, el pesimista siempre busca excusas para no hacer nada. El pseudo-optimismo es saltar al vacío confiando en la suerte y guiado por ilusiones que nada tienen que ver con la realidad. Cuando alguien te intente inculcar ese pseudo-optimismo con frases del tipo si quieres puedes, pasa esos consejos antes por el filtro de la realidad. Porque no todo se arregla pensando en positivo, sino más bien siendo proactivo, pensando bien los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar y aprendiendo de los errores para seguir mejorando. Eso es ser optimista. Los seres humanos tenemos dos modos de pensamiento. El sistema 1, que es rápido, es instintivo, es emocional, es subconsciente y es fruto de la evolución del ser humano como especie durante millones de años. Es una forma de pensar rápida, que busca simplemente nuestra supervivencia. Y luego tenemos el sistema 2, que es más reflexivo, es el que nos permite tomar decisiones analizando los pros y los contras de cada situación. Nuestro cerebro está diseñado para funcionar con el sistema 1 la mayor parte del tiempo, lo cual tiene la ventaja de que ahorramos mucha energía y muchísimo esfuerzo cognitivo, porque para tomar las decisiones que tomamos a lo largo del día no tenemos que reflexionar ni analizar pros y contras. El ser humano, para tomar decisiones, capta una cantidad de información muy limitada. El 99,9% de la información que nos rodea ni siquiera la captamos, así que ni mucho menos somos capaces de procesarla. Además de la poca información que captamos, el cerebro se queda solamente con aquella que considera útil para sus intereses. Y esa poca información tiene además una serie de sesgos, porque ha de ser coherente con nuestras experiencias previas. De esa mínima información procesada, filtrada y sesgada, emanan todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Fíjate qué fuerte, de una mínima parte de toda la información que tenemos disponible, sacamos todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones y por tanto también todos nuestros actos. Así que modificando la información que somos capaces de recibir y de procesar, podremos pensar de una manera distinta. Y esto es importante, porque actuamos en función de lo que pensamos, no en función de la realidad. Después de cada pensamiento, hay una interpretación automática de lo que sucede. Y para automatizarla, el cerebro utiliza una especie de atajos llamados distorsiones cognitivas. Estas distorsiones cognitivas no son otra cosa que interpretaciones sesgadas de la realidad, que nos llevan a percibir el mundo de manera poco objetiva. Todos las tenemos. Todos tenemos una serie de distorsiones cognitivas que en muchas ocasiones dan lugar a conductas no deseadas. Por ejemplo, tenemos pensamiento dicotómico. Pensamiento dicotómico se da cuando interpretamos la realidad de un modo absoluto, en el que solo se contemplan dos extremos. Las cosas son buenas o malas, blancas o negras. Otro ejemplo de distorsión cognitiva es etiquetar. Esto se da cuando atribuimos una determinada característica permanente a alguien, que podemos ser nosotros mismos. Hemos hablado ya de las etiquetas y de su relación con las creencias limitantes. Otro ejemplo de distorsión cognitiva, culpabilizar. Que se da cuando creemos que todo lo que ocurre es culpa nuestra o de los demás. Uno de los grandes descubrimientos de las últimas décadas es el de la plasticidad neuronal. Tenemos el potencial de reprogramar nuestra mente reprogramando nuestros patrones de pensamiento. No son las circunstancias externas las que nos hacen más felices, sino que es el entrenamiento de nuestra mente para interpretarlas lo que nos puede acercar a ese objetivo. Y es que la mayoría de nuestros miles de pensamientos diarios son sobre el pasado o sobre el futuro. Y lo primero que hay que entender es que todos vivimos en el presente. Que el presente es el único lugar en el que podemos actuar. Si invertimos ese momento presente en preocuparnos por el pasado o por el futuro, obviamente estamos perdiendo la ocasión de actuar. Además, cuanto más nos preocupamos, más ansiedad sufrimos. Y cuanta más ansiedad sufrimos, más nos preocupamos. Y entonces es cuando nuestro organismo produce cortisol. La producción de esta hormona en momentos de amenaza real no solamente no es mala, sino que es positiva, ya que prepara al organismo para afrontar un reto a corto plazo. Que esa es la clave. Sin embargo, cuando esa hormona se mantiene elevada, puede derivar en una alteración endocrina que se llama hipercortisolismo, que también la conocemos como estrés crónico. Y ese estrés crónico produce efectos muy adversos para el conjunto de nuestro organismo. Podemos hablar de engordar, de sufrir insomnio, o de enfermar de cualquier cosa debido a la bajada de defensas que produce el estrés. La capacidad de concentrarse en el aquí y en el ahora es una garantía de felicidad. Y por eso prácticas como el yoga, como la meditación, como el mindfulness, son adecuadas para trabajar la atención en el momento presente. La meditación, por ejemplo, nos ayuda a cultivar el buen hábito de respirar y de mantener controlado el ritmo cardíaco. Su práctica diaria conlleva múltiples beneficios. Para la memoria, para la atención, para la concentración, para el aprendizaje, para la relación con los demás y, por supuesto, para la reducción del estrés y de la ansiedad. Además, mejora nuestra creatividad, nuestra gestión del dolor y hasta nuestro funcionamiento cardiovascular. Ahora bien, la meditación no consiste en dejar la mente en blanco, sino en enfocarla en una única cosa, que puede ser un objeto, una vela, una planta, o, mucho más simple, enfocarla en nuestra respiración. La meditación se basa en la idea de que el bienestar psicológico surge de la aceptación de los pensamientos, sin intentar eliminarlos, sin intentar modificarlos. Simplemente hay que observarlos sin juzgar y después volver a centrar nuestra atención. Cuando te inicias en la meditación, puedes dedicar menos tiempo, quizá uno o dos minutos, para centrarte en la respiración y poco más. Y conforme vayas adoptando el hábito, podrás ir aumentando el tiempo. Lo que pasa es que la gente se lanza a meditar de un día para otro y eso es prácticamente imposible. Primero trata de estar un minuto en silencio, después trata de estar dos minutos controlando tu respiración y con el tiempo lograrás hacer una sesión de meditación de 15 minutos, de 30 minutos y hasta de una hora. Uno de los errores más comunes que cometemos los seres humanos es creer que somos los responsables de todo lo malo que ocurre en nuestro entorno. Y a eso lo llamamos actitud de exigencia. Queramos o no, la vida está llena de cosas buenas y de cosas malas y de nada sirve ni la culpa ni la queja. En la culpa, el error de procesamiento pasa por atribuirnos la causa de todos los males del mundo y en la queja se busca la culpa siempre en otras personas. Entonces, frente a esa actitud de exigencia, el libro recomienda la actitud de preferencia, que se define como aceptar lo irremediable y mejorar lo posible. Si mantenemos una actitud de preferencia, nos enfocamos en conseguir nuestros objetivos, siendo conscientes de que cuando no los conseguimos es porque no todo en el mundo depende de nosotros. Desarrollar una actitud de preferencia y disciplinarse en las tareas que dependen de uno mismo son la base de la autoaceptación, de la proactividad y de la consecución de nuestros objetivos. Y hablando de objetivos, la clave para que cualquier persona pueda conseguir sus objetivos reside en diseñar un plan y ser disciplinado y constante en su ejecución. No hay que hacer un esfuerzo sobrehumano, solo hay que hacer un esfuerzo correcto antes de pasar a cumplir nuestros objetivos. Así que lo primero que tienes que hacer es establecer tu visión, concretar tus deseos, tus anhelos, hazlo por escrito, en un papel, o mejor aún, utiliza imágenes o símbolos que son mucho más fáciles de interpretar por nuestro cerebro. Esto conecta muy bien con la idea de visualización. Se trata de llenar una cartulina con recortes de revistas, con fotos, con frases, con dibujos, que representen los objetivos que nos planteamos a medio y a largo plazo. Esto no es magia, la visualización no es un hechizo, es el poder de nuestra atención y de tener siempre nuestros objetivos en nuestro foco. Y es que nuestra imaginación y nuestros pensamientos pueden inducir a reacciones físicas, porque ya sabemos que nuestra mente y nuestro cuerpo están siempre conectados. Así que si imaginamos, si visualizamos imágenes positivas, imágenes agradables, nuestro cerebro también lo interpretará como si de una experiencia real se tratara. Y creará nuevas conexiones neuronales que nos ayudarán a cambiar los patrones de pensamiento inútiles por otros más optimistas y más útiles. Y por último, un optimista es alguien agradecido, es alguien que comprende que tiene muchas cosas positivas a su alrededor. Ser agradecidos es una actitud precursora de la felicidad. No estás agradecido porque eres feliz, eres feliz porque estás agradecido. Y eso tiene profundos efectos en el bienestar físico y emocional de las personas. Hay que expresar gratitud sin que haya ocurrido nada especial antes. No es solamente posible, sino que es necesario. La palabra gracias es mágica. Si todos la empleáramos con más asiduidad, sin duda el mundo se convertiría en un lugar mejor. ¿Por qué? Porque si nos centramos en los aspectos positivos de la vida, las partes de nuestro cerebro que tienen que ver con la atención, con la concentración, con la inteligencia emocional, con la compasión, se desarrollarán. Y eso, por supuesto, conllevará siempre un cambio a mejor en nuestra vida. De hecho, uno de los hábitos más comunes de las personas felices es empezar su día dando gracias por pequeñas cosas. Así que, recomendación del libro, apunta al menos 5 cosas positivas de tu día, agradecelas y verás como tu mente va poco a poco desarrollando una actitud más optimista ante la vida. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en El valor del optimismo, un libro escrito por Baltasar Santos Fernández. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales con esa persona que no es optimista a día de hoy y que tú quieres que sí que sea optimista. Y ya sabes que acabo de lanzar mi primer libro propio. Después de leer y de resumir cientos de libros sobre desarrollo y crecimiento personal, he querido sintetizar todo ese conocimiento y lanzarme a hacer realidad otra de mis grandes pasiones, la escritura. El título del libro es Libre, Saludable y Feliz. Técnicas y hábitos diarios para decir adiós al miedo, ponerte en acción y mejorar tu vida. Y lo puedes encontrar ya en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.